Y hasta ahora nos trasladamos hasta el Teatro Principal de Caracas, en donde se desarrolla un acto en conmemoración de los 40 años del crimen de Barbados. Muy buenas tardes Lorena y al pueblo venezolano que sintoniza el canal del Estado venezolano de televisión. En este momento transmitimos en vivo y en directo desde el Teatro Principal, donde se desarrolla un acto conmemorativo por el 40 aniversario del crimen de Barbados. El pueblo venezolano y cubano recuerdan hoy a las víctimas del atentado terrorista de Barbados. Un crimen que hace 40 años truncó la vida de las 73 personas del vuelo 455 de Cubana de Aviación. Recordemos que hace 40 años, el 6 de octubre de 1976, fallecieron 73 personas. Y además de esas 73 personas perdieron la vida 57 cubanos. La mayoría jóvenes integrantes del equipo de Esgrima. En este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien encabeza este acto conmemorativo. Recordemos que Venezuela y Cuba mantienen lazos de hermandad, lazos de unión en pro de la paz y de la soberanía de los países latinoamericanos y caribeños. A esta hora transmitimos en vivo y en directo en este teatro principal, ubicado y reestructurado en el casco histórico de la capital venezolana. Asisten diferentes personalidades, entre ellas también se les rinde homenaje a las víctimas. Y están presentes familiares de esas víctimas que fallecieron en el atentado. En este acto conmemorativo por los 40 años del crimen de Barbados, interviene la agrupación musical Nuestra América. Como pueden observar en las pantallas de Venezolana de Televisión, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, saluda a todas las personas que asistieron a este acto conmemorativo. Acompañado de la primera combatiente, Cilia Flores, el jefe de Estado, saluda a los familiares y amigos de las víctimas. En este teatro se encuentra Carlos Manuel Permuidías, hijo de Manuel Permuidías Hernández, víctima del atentado que iba en el vuelo 455 de Barbados. En este momento saluda al diplomático venezolano, Roy Chávez. También se encuentra el embajador de la República de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes. Diferentes personalidades del gabinete ejecutivo acompañan al jefe de Estado venezolano en este acto. Un acto que también asiste la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez. Se tiene previsto que durante este evento conmemorativo se transmita un documental denominado impunidad sobre ataque terrorista al vuelo 455 de Cubana de la Región, realizado por la Villa del Cine. A esta hora saluda al embajador, el presidente Nicolás Maduro. Como pueden observar, el público presente aquí en este teatro principal, ubicado en la ciudad de Caracas, aplaude el ingreso del presidente Nicolás Maduro, quien asiste a este evento conmemorativo, que también, además, recordemos que es un acto que se realiza en la isla de Cuba todos los años. A partir de ayer empezaron los actos conmemorativos, entre ellos una vigilia realizada por jóvenes cubanos para rendir tributo a esas personas que fallecieron en el vuelo 455. Entre ellos, jóvenes cubanos de diferentes niveles de enseñanza se reúnen en la capital cubana para realizar una vigilia en honor a las víctimas del crimen de Barbados. A 40 años de su ejecución, todavía jóvenes de esta generación reclaman que este caso no quede impune. Recordemos que, según las investigaciones, como actor intelectual, afirman que Luis Posada Carriles fue el que ideó este siniestro acompañado por Orlando Bosch. Ambos cubanos fueron señalados como los autores intelectuales, junto a los venezolanos Hernán Ricardo y Freddy Lugo, encargados, según las investigaciones, de colocar los explosivos en el avión por orden de los cubanos Bosch y Carriles, quienes ocasionaron una explosión de la nave en pleno vuelo, poco tiempo después de despegar al aeropuerto barbadense. Nosotros continuamos aquí dando cobertura a este evento protocolar conmemorativo. Como orador se encuentra el ministro de comunicación y la información, Ernesto Villegas. Aquí continuamos dando cobertura a este homenaje, un homenaje que se extiende no solo en Venezuela, no solo en la República de Cuba, sino en los países caribeños. Países caribeños que hoy rinden homenaje a las víctimas, a las víctimas cubanas, víctimas caribeñas, víctimas latinoamericanas. Vamos a escuchar al ministro de comunicación e información, Ernesto Villegas. Bienvenida Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bienvenida a la primera combatiente, Silvia Flores. Ciudadana canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ciudadano embajador de la hermana República de Cuba, Rogelio Polanco. Compañero Víctor Gaute, jefe de las misiones de la amistad Cuba-Venezuela. Bienvenida a Caracas. Bienvenidos hermanos venezolanos, bienvenidos hermanos de Venezuela. Bienvenidos cuadros del Partido Socialista Unido de Venezuela. Jóvenes, juventud, mujeres, adultas y adultos mayores. Compatriotas del gobierno del distrito capital. El teatro principal de Caracas, hace hoy homenaje a las víctimas del terrorismo, a las víctimas de la voladura del avión cubano, el vuelo 455 de cubana de aviación ocurrida un fatídico 6 de octubre del año de 1976, cuando la oscuridad, lamentablemente, gobernaba. Hoy, 40 años después, en tiempos de revolución bolivariana, decimos ¡Viva Cuba! ¡Viva Venezuela! Y ¡Viva Nuestra América! Y ¡Viva Venezuela! Y ¡Viva Venezuela! Toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre pura Que liberé en mi voz Su caos ¡Suscríbete al canal! 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 Y Estados Unidos, pasan los gobiernos republicanos, pasan los gobiernos demócratas y siguen dando cobijo a un terrorista consumado y confeso. Declaraciones publicadas en el año 98 en el New York Times muestran como un confeso asesino a Luis Posada Carriles, que cualquiera podría despachar con candidez como un viejito. ¿Verdad? Ese viejito que desde la apariente vida del retiro continúa siendo una amenaza para nuestros pueblos. Sus discípulos siguen vivos y coleando. Ha habido atentados en la hermana República de Cuba, programados, planificados por su equipo. Acá mismo llegó a haber un salvadoreño llamado Chávez Abarca, del equipo terrorista de Posada Carriles, que en su momento fue apresado y deportado por el gobierno del presidente Chávez. Y hoy este acto, con nuestro presidente Nicolás Maduro a la cabeza, ratifica que la línea de Venezuela con Maduro es la misma línea de Chávez. Justicia, justicia y solidaridad. Solidaridad con las víctimas del terror en todas partes del mundo. Que no haya más doble estándar, doble discurso con el tema del terrorismo. O se condena el terrorismo, o se condena el terrorismo. No hay medias tintas. Y hoy... Le decimos a nuestro hermano pueblo cubano que pueden estar tranquilos. En Venezuela no hay más una DICIP que en su seno pueda tener elementos terroristas que puedan pensar que volar un avión con 73 inocentes a bordo pueda ser un acto político. Luis Posada Carriles y Orlando Bosch se declaraban presos políticos con toda su cara dura. Aquí en Venezuela hay plena libertad para que aquel que quiera hacer política desde cualquier trinchera, la haga. Con el único límite de la ley, del derecho, del respeto a la vida. Volar un avión con 73 personas a bordo no es un acto político, es un acto de terrorismo. Y como tal, tiene que ser condenado por la humanidad toda. Que no tenga cabida esa práctica dentro de las reglas de juego de la vida de las naciones, entre las sociedades. Que respetemos la vida como el mayor milagro que puede existir. Y que respetemos, además, la soberanía de nuestros países. Nosotros respetamos profundamente la soberanía del pueblo cubano, del pueblo colombiano, del pueblo peruano, del pueblo de los Estados Unidos. Y exigimos de pie que se respete la soberanía del pueblo venezolano. Porque este pueblo no es ningún cogido a lazo. Este es el pueblo de Bolívar, de Chávez, de los libertadores. Quienes se confundan, se conseguirán de frente con toda la historia del pueblo defendiendo su soberanía, defendiendo su derecho a la existencia como nación. Lamentablemente, presidente, con esto termino, tenemos factores de la oposición precoloniales. Que ni siquiera se han dado cuenta de que en 1777 aquí se creó una capitanía general. Que podrían tener su corazón muy arrodillado a los imperios, pero que al menos su capitanía general la defendieran. Ha quedado en evidencia con la emboscada que ha ocurrido en Mercosur. Apenas uno de los dirigentes de la oposición dio un paso al frente y le cayeron encima y lo han hecho trizas. Por supuesto, seguramente habrá otros, pero se quedarán replegados ante la reacción. Pero aquí no solamente se creó una capitanía general, sino que estamos en un tiempo de independencia. La República de Venezuela nació y después se renombró como la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos 200 años siendo independientes. Y en el año 2050 estaremos celebrando el tricentenario del nacimiento de Francisco de Miranda. Esta generación tricentenaria también defenderá, hasta con las uñas, su independencia, su soberanía. Que vivan los pueblos de América Latina, que viva Venezuela, que viva Cuba, que viva la vida, que vivan los 73 y que viva el futuro de paz, de armonía, de igualdad y de justicia que hemos de construir como hermanos. Ahora corresponde la intervención de nuestro hermano José Luis Bermúdez. ¡Un aplauso! Buenas tardes. Esta fue una canción que hizo Alí, el cantor, nuestro cantor, el eterno cantor del pueblo, Alí Primera. Bueno, bienvenido presidente, bienvenido ciudadano embajador, bienvenida primera combatiente, canciller, canciller. Bueno, y el aplauso para todo el pueblo, para ustedes, por su presencia. Esta canción la hizo Alí, cuando Reagan era presidente. ¿Sabe que Reagan inventó una bomba que llamaban la bomba Mata Gente? Eso lo mataba gente. Y la canción se llama Panfletico a Don Samuel. No lo le digo, tío, Don Samuel. Porque en la modita usted no es, y cuando en la mesa le pudo mal de pan. Recuerdo que en la historia claro está, que usted lleva moridas al poder. Este es inteligente, don Samuel. Mata una bomba, tórica y vengo. Pero es muy debilucho en el amor. Y como usted la muerte me da placer, sobre el nombre indefenso la lanzó. Me gusta la guerra, don Samuel. Porque le sobran balas y soldados, no le faltan. A venas son valientes, don Samuel. Don Samuel, a fuerzas de lavados, de heroína y marihuana. Don Samuel, si su muchachos regresa a la casa. Mutilados, medio locos, con aroma a mierda. Me lo arregla todo, don Samuel. Nadita de nada se dejaba. De desempleado les da un cartel, y una medalla. Y la libertad, sobre todo la libertad, de matar carajitos negros en Atlántico. ¡Vámonos! 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 Muchísimas gracias! Una canción que hizo Alí, en la clandestinidad, cuando lo hizo su primer disco, que lo grabó para el Partido Comunista de Venezuela. Le hizo una canción al pueblo de la dignidad latinoamericana, al pueblo de Cuba. ¡Vámonos! 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 El pueblo levantó sus manos contra el tirano, contra el yugo explotador. Cuba se hizo su mundo, construyó revolución, se convirtió en paraíso, un paraíso mejor. Paraíso para el cubano, no para el de afuera, señor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cuba es un paraíso para el cubano, señor. Cuba es un paraíso para el cubano, señor. Allí se trabaja duro, pero el cubano está alegre, ahora trabaja pa'l pueblo, no trabaja pa'l señor. Cuba es un paraíso para el cubano, señor. Cuba es un paraíso para el cubano, señor. Cuba es un paraíso, señor. María Guevara y Cienfuegos, ¡viva tu revolución! Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Allí se trabaja ludo, pero el cubano está lejos. Ahora trabaja pa'l pueblo, no trabaja pa'l señor. Lo vagabundo está fuera, lo ha chido la revolución. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para el cubano, señores. Cuba es un paraíso para la máquina. Cuba es una persona, si. Juan Canamera, Juan Gira, Juan Canamera. Juan Canamera, Juan Canamera. Juan Canamera, Juan Canamera. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Martí! ¡Que viva Cuba! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Hasta la victoria siempre! Juan Canamera, Juan Canamera. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Martí! ¡Que viva Martí! ¡Que viva Martí! ¡Que viva Martí! ¡Adelante! Buenas tardes. El Frente de Familiares y Amigos Asesinados saluda en primer lugar al pueblo cubano y la Comisión por la Justicia y la Verdad también representan en este momento por mí. Saluda al pueblo cubano. Saluda a las víctimas del terrorismo ocasionado por la voladura de la Unión Cubana. Saluda a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro embajador cubano en Venezuela, a la cancillera hija de ese gran hombre Jorge Rodriguez, al cual conocí siendo yo muy muchacho. Pude haberlo visto, pues, estrecharle alguna vez la mano cuando uno se paseaba por la Universidad Central de Venezuela. Hoy, 6 de octubre, recordamos a los 73 pasajeros del vuelo 455 del DC-8 de Cubana Aviación, cruelmente asesinados con premeditación, alevosía, ensañamiento y cobardía hace 40 años. La mano del terrorismo de la primera potencia del planeta, detonando una bomba en pleno vuelo, había truncado sus vidas. Nuestros pueblos lloraron. 24 muchachos y muchachas sonrientes y alegres del equipo juvenil cubano de Esgrima, triunfantes en Caracas, regresaban a su patria con las precias de oro conquistadas en los eventos realizados en nuestra capital. 11 guayaneses y guayanesas que iban a estudiar medicina, becados por la solidaria República de Cuba, 5 representantes culturales de la República Popular Democrática de Corea, además de la tripulación y otros pasajeros. Sus familiares en La Habana los esperaban, no llegaron. ¿Qué otro cargamento puede ser más representativo de la paz y el futuro que deportistas, estudiantes y miembros de la cultura? Los imperialistas no pueden aceptar que ningún pueblo decida ser libre, soberano e independiente y por eso agredieron al pueblo cubano. Hoy nos agreden a nosotros, tratando de doblegarnos por terror y hambre. Los derrotaremos. La orden de atentar contra el avión cubano fue responsabilidad del Departamento de Estado y de la CIA y se planificó en nuestra patria con terroristas que actuaron y formaron parte de la policía política de los gobiernos alejos y copellanos. De los gobiernos alejos y copellanos del Pacto de Punto Fijo, prohibido olvidar. Nuestra memoria debe estar permanentemente retocándonos cada día para que no se nos olvide nunca toda la cantidad de asesinatos que han hecho contra nuestros pueblos. No solamente el avión cubano, el 4 coincidente, tres fechas importantes de la lucha de los pueblos latinoamericanos, la masacre de Cantaura, 4 de octubre de 1982. Y el 8 de octubre, la detención y el 9 asesinato de nuestro siempre recordado Ernesto Che Guevara. Los que pusieron la bomba, Freddy Lujo y Hernán Ricardo, fueron condenados en primera instancia a 30 años por la corte marcial. Y después pasaron a tribunales civiles y los condenaron a 20. Asesinato de 73 seres humanos, de la manera más vila y cobarde, y le bajaron la pena en 10 años. Así actuaba la justicia del Pacto de Punto Fijo. Orlando Boz y Posada Carriles, lamentablemente murió Orlando Boz de muerte natural. Decía un camarada ya fallecido, Nery Carriles, que cuando estos asesinos no había que dejárseles morir de muerte natural. Que un segundo antes de que murieran de muerte natural, había que aplicarle la justicia revolucionaria. Lamentablemente, Orlando Boz murió en su cama tranquilo. Y Posada Carriles, ambos terroristas cubanos, todos miembros de la CIA y de la Policía Política Venezolana de la época. Aquí en nuestra patria, Posada Carriles asesinó a compatriotas, participó en ejecuciones judiciales, actuó en la masacre de la Victoria, donde murieron Luis Eduardo Colt, Edmundo Hernández, José Acosta y Elio Romero. De la manera más vil, los llevaron a la calle, los sacaron. Uno de ellos andaba con un niño pequeñito y delante de su hijo pequeño le dieron un tiro en la cabeza. Y ahí detuvieron a las hermanas Equibel, que ya ustedes vieron, las nombró el camarada Villegas. Al niño de 24 días de nacido, de una de las esquibel, Marlene, le pegaron cigarrillos para que Marlene hablara. Y a Brenda le mataron en su vientre a su hijo de ocho meses. Y estuvo con ese muchachito semanas con el niño muerto, hasta que nuestra hada madrina, nuestro gran representante de los derechos humanos en Venezuela, José Vicente Rangel, logró que la trasladaran a una clínica y le sacaran el niño. El pueblo venezolano también vivió el paso nefasto de esos terroristas por nuestras tierras, bajo la mirada cómplice de los gobiernos de Adaico Pei. No volverán. Cuyos dirigentes hoy han reeditado la violencia contra el pueblo. Los fascistas de ayer son los mismos de hoy. Ayer desde el gobierno y hoy desde la oposición. En donde estén seguirán siendo fascistas. El Estado venezolano, como lo decía nuestro camarada Villegas, ha solicitado la extradición de Posada Carriles, pero el imperialismo norteamericano protege a sus terroristas. Allá vive en Miami, impune y tranquilo el asesino. Nosotras y nosotros, miembros del Frente de Familiares y Amigos y Asesinados, desaparecidos y torturados del periodo 58 y 98, condenamos este vil atentado terrorista contra el pueblo cubano y repudiamos el terrorismo de Estado desarrollado. Ayer terrorismo de Estado. Hoy es el terrorismo que producen los opositores de derecha en Venezuela. Desarrollado por los gobiernos el pacto de punto fijo durante 40 años de mandato en el cual actuaron como funcionarios policiales los que asesinaron a los pasajeros y tripulantes del avión cubano de aviación cumpliendo órdenes del imperialismo norteamericano. En Venezuela, y por eso es que la memoria es tan importante, hubo alrededor de 3 mil desaparecidos. La Comisión por la Justicia y la Verdad ha certificado alrededor de 500 que han sido identificados, que sabemos sus nombres. Hay muchos, sobre todo en el campo, que algún día no sabremos realmente ni encontrarlos ni poder determinar realmente su nombre y certificar su fallecimiento. Pero consideramos que fueron alrededor de 3 mil desaparecidos. La seriedad de la Comisión por la Justicia y la Verdad cuando presente su informe final dirá realmente quiénes fueron los desaparecidos y a quiénes realmente hemos certificado su fallecimiento. Hemos entregado 14 desaparecidos que han sido encontrados en las montañas, en diferentes sitios por vía de testimonios orales o por vía de la revisión de los expedientes hemos encontrado esos restos y se los hemos entregado a su familia. Los últimos entregamos, lo entregamos en el Teatro Nacional de Caracas con la presente de nuestro querido camarada Nicolás Maduro. Ahí entregamos los últimos restos encontrados y seguimos encontrando de manera de que los familiares después de 40 años puedan recibir los restos de sus familiares. Solicitamos al gobierno norteamericano que deje de proteger al terrorista Posada Carriles y permita su inmediata extradición para que sea sometido a la justicia venezolana por el atentado criminal del avión cubano por el cual está siendo jugado aquí y por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra patria. Denunciamos la vinculación de este hecho con la violación de los derechos humanos vividos en nuestro país a través de detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos prácticas de desaparición forzada durante el periodo 58-98. Denunciamos que los organismos internacionales guardan silencio en cuanto a la violación de los derechos humanos en casos como este o la desaparición forzada de los normalistas y de los sinapas, entre otros mientras agrede injustamente a Venezuela por violaciones a los derechos humanos que no existen en una manifiesta demostración de parcialidad política en defensa de los intereses del imperio norteamericano. Hacemos un llamado a todos los pueblos del mundo a condenar al terrorismo en cualquiera de sus formas y repudiar estos hechos para que nunca más vuelvan a producirse. honor y gloria porque realmente hoy todavía no se ha hecho justicia con ese crimen permanece como decían mis antecesores libre en Miami el terrorista principal que ha tenido nuestros pueblos latinoamericanos como verdugo no solamente el pueblo cubano y el pueblo venezolano fueron víctimas de Luis Posada Carril recordemos el prontuario terrorista contra la revolución cubana desde antes de 1959 las administraciones norteamericanas trataron de impedir por todos los medios el triunfo del proceso revolucionario en Cuba desde esa fecha se comenzaron a fraguar planes de atentado contra los dirigentes de la revolución después del 59 esos planes se intensificaron y llevaron al pueblo cubano a padecer la muerte y llorar a más de tres mil víctimas en el año 76 por hacer un pequeño resumen se cometieron innumerables actos contra instalaciones del gobierno embajadas y las tentaciones consulares y comerciales de turismo meses antes del crimen de Barbados casualmente no estalló un avión cuando salía de Kingston Jamaica porque el equipaje donde fue colocado el artefacto explosivo se le cayó a la carretilla que lo transportaba en la pista y explotó lejos del avión ese año 76 se coronó en el mes de septiembre con la constitución por Luis Posada Garriles y Orlando Bosch de la coordinadora de organizaciones revolucionarias unidas en República Dominicana esa esa reunión de mafiosos y de terroristas en esa reunión se fragua y se da los últimos toques al plan terrorista de acabar con la vida de los pasajeros del vuelo cubano de aviación ellos estaban empecinados en lograr un impacto muy fuerte contra el pueblo y amedrentarlo de esa manera lograron el impacto pero no nos lograron hasta hoy amedrentar hemos luchado durante 40 años por que se haga justicia creo que en el día de hoy hemos recibido las buenas nuevas o sea las ratificaciones de que continuamos en esa lucha no podemos cejar porque a Luis Posada Garrile no se le juzga ni se le juzgará nunca en Estados Unidos porque representa un libro abierto de toda la formación terrorista por parte de la CIA y las administraciones norteamericanas norteamericanas él fue formado en esas escuelas y no le conviene a las administraciones norteamericanas que él hable nosotros no podemos desistir como no hemos desistido los familiares en reclamar justicia durante 40 años el crimen de barbado realmente representó y representa para los pueblos de América una vergüenza porque mientras no se reciba la sanción adecuada para los criminales creo que no solamente es forzada en la administración norteamericana que tiene que reconocer su responsabilidad ante tanta sangre el plan Cóndor todos los planes terroristas que se fraguaron en la década de los 70 80 90 contra América hoy lo hacen contra el pueblo venezolano pero si el pueblo cubano hubo durante 58 años y hemos vencido ustedes también podrán hasta la victoria siempre palabras del ciudadano embajador de la república de Cuba Rogelio Polanco querido presidente Nicolás Maduro hermanos venezolanos colegas del ALBA compatriotas todos hoy es un día de infinito dolor para el pueblo cubano el criminal sabotaje a un avión de cubana de aviación permanece latente en el alma de la nación toda aquella sentencia de Fidel aún vibra en nuestras conciencias y constituye un referente moral para varias generaciones cuando un pueblo enérgico y viril llora la injusticia tiembla han sido cuatro décadas de memoria indeleble de homenaje imperecedero pero también de indignación perpetua frente a la escandalosa impunidad de los culpables quiso la historia que este hecho hermanara para siempre a cubanos y venezolanos desde Caracas partieron jubilosos los integrantes de nuestro equipo juvenil de Esgrima que había ganado todos los títulos en un campeonato centroamericano y fue aquí donde los terroristas fraguaron el alevoso crimen con la connivencia de las autoridades locales en la época y el amparo de sus mentores imperiales nunca podrá llegar el consuelo para el sufrimiento inconmensurable de los familiares de nuestros mártires sus estremecedores testimonios como el que acabamos de escuchar constituyen un aldabonazo a la conciencia mundial contra el terrorismo nunca cejaremos en nuestro reclamo de justicia por ello nos solidarizamos con el gobierno bolivariano en su exigencia de extradición de Luis Posada Carriles uno de los autores intelectuales del atentado quien permanece impune en territorio de Estados Unidos por defender su independencia y soberanía Cuba ha sido víctima de innumerables actos de terrorismo organizados financiados y ejecutados desde el extranjero durante más de cinco décadas y que han provocado la muerte de tres mil cuatrocientas setenta y ocho personas y discapacidades a otras dos mil noventa y nueve tenemos por tanto toda la autoridad moral para condenar los métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones sean cuales sean sus motivaciones no puede haber doble rasero en el enfrentamiento al terrorismo no hay terrorismo bueno y terrorismo malo hay terrorismo tampoco puede aceptarse el enfrentamiento al terrorismo como pretexto para justificar la intromisión en los asuntos internos de otros estados llevar a cabo actos de agresión ejecutar o permitir violaciones fraglantes de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y menoscabar la soberanía nacional de un estado el propio once de septiembre de dos mil uno cuando el territorio de estados unidos fue objeto de un acto terrorista sin precedentes el comandante en jefe Fidel Castro denunciaba y cito que la lucha internacional contra el terrorismo no se resuelve eliminando a un terrorista por aquí y otro por allá matando aquí y allá usando métodos similares y sacrificando vidas inocentes se resuelve poniendo fin entre otras cosas al terrorismo de estado y otras formas repulsivas de matar poniendo fin a los genocidios siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles el mundo no tiene salvación sino sigue una línea de paz y de cooperación internacional decía Fidel cuán premonitorias siguen siendo sus palabras en momentos en que proliferan nuevas guerras y las amenazas a la paz y la seguridad son recurrentes en varias partes del planeta hace poco más de dos años en La Habana en ocasión de la cumbre de la CELAC fue adoptada la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz su invocación en esta fecha en que Cuba conmemora el día de las víctimas del terrorismo de estado resulta pertinente como demostración de los valores que deben primar en las relaciones internacionales por eso vaya hoy también nuestra irrestricta solidaridad con la revolución bolivariana que enfrenta con determinación y firmeza la aplicación de las doctrinas de guerra no convencional incluido el terrorismo en la pretensión oligárquica e imperialista de doblegar al pueblo de Bolívar y de Chávez y nuestro reconocimiento a usted presidente Nicolás Maduro por su perseverancia por su acción resuelta en aras de la paz para su pueblo para la región y el mundo con la misma pasión y devoción que hizo el comandante Chávez compañeros compañeras porque tenemos memoria es que ciertos llamados a olvidar el pasado no harán mella en las actuales y futuras generaciones de revolucionarios cubanos venezolanos latinoamericanos porque tenemos memoria es que podemos afrontar juntos cubanos y venezolanos los desafíos del presente y el futuro de nuestros pueblos nuestros hermanos asesinados vilmente hace 40 años son símbolos de la lucha contra el terrorismo se multiplican en los miles y miles de colaboradores cubanos que han prestado su servicio internacionalista en estos años de revolución bolivariana en los millones de venezolanos que han recibido atención en la misión barrio adentro y en los tantos otros que han recobrado su bienestar y salud con la misión barrio adentro deportivo y tantas misiones ejemplares del gobierno bolivariano algunos de ellos ejemplares voceros de nuestro pueblo nos acompañan hoy en este acto gloria a ellos también hace 40 años los terroristas impidieron que un avión llegara a su destino y que sus pasajeros y tripulantes inocentes abrazaran nuevamente a sus seres queridos 40 años después Cuba y Venezuela se abrazan en un puente aéreo ejemplar para transportar solidaridad vida y paz eso no lo podrán impedir jamás abajo el terrorismo que vivan eternamente nuestros mártires gloriosos que viva por siempre la hermandad entre Cuba y Venezuela bien demos la bienvenida ahora a los trovadores cubanos Luis Manuel López y Bárbara López del dúo Paradigma con el tema Revolución Buenas tardes Sí, buenas tardes Marcó la hoguera al comienzo del camino destrozados por cargas al machete que nos llevó al carnaval guerrero y le indicó el rumbo yate diferente se coronaron rebeldes en las alturas se vizió el llano suave de verde olivo y muchas barbas corraron el destino enero fue realmente bienvenido en poquilla y por rosa de una maña con fuego con niños tomaron los aceros se defendió con fuego este sendero para el futuro eterno de la patria revolución es más de lo que tengo de lo que hoy pudiese ser soñado es la razón que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad no encadenado revolución digo más de mil veces revolución lo hemos terminado revolución y de nuevo amanece revolución seguimos desolados de mil veces y mil veces y mil veces gloriosas de una playa donde por niños tornaron los aceros se defendió con fuego este sendero para el futuro eterno de la patria revolución es más de lo que tengo de lo que hoy pudiese ser soñado es la razón revolución que tiene todo un pueblo para vivir con dignidad no encadenado revolución digo más de mil veces revolución lo hemos terminado revolución y de nuevo amanece revolución seguimos de soldados revolución 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 muchas gracias bueno saludemos a Eimei Gómez Chivas atleta invitada gloria del deporte cubano en la especialidad del esgrima y Leana Alfonso Valdés hija de Demetrio Alfonso González víctima del crimen de Barbados y ahora recibamos con fuerte aplauso al presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro bueno buenas tardes querido compañeros familiares que han venido de Cuba acompañar este acto de homenaje a las víctimas de la voladura del avión de cubana de aviación a este acto antiterrorista a Carlos Manuel Permuí que nos regaló su sentimiento sus orientaciones a Humberto Vargas Medina y a Iliana Alfonso Valdés a través de ustedes hacemos llegar nuestra palabra siempre solidaria a todos los familiares y a todo el pueblo de Cuba queridos compañeros embajadores Rogelio Polanco que nos ha dado un portentoso y enérgico discurso lleno de verdades históricas igualmente quiero saludar a los embajadores de la alianza bolivariana de pueblos de América el ALBA el embajador Luis Trigo Antello embajador del Estado Plurinacional de Bolivia que viva Evo al embajador Rafael Quintero de la República del Ecuador que viva Correa al embajador Ramón Litz de la República de Nicaragua saludos a Sandino Daniel Rosario al embajador Andrés Whitman de San Vicente y la Granadina saludos y un saludo muy especial siempre solidario al embajador de nuestra hermana República de Haití que hoy ha sido golpeada nuevamente por la naturaleza pero ahí estamos solidarios siempre solidarios siempre hermanos con Haití igualmente quiero saludar a los embajadores al viceministro de relaciones de América del Norte y embajador ante la OEA un compañero profesor Bernardo Álvarez saludo al embajador Roy Chárdeto embajador de la paz embajador de la paz nuestra canciller del Cieloína el puntual alcalde de Caracas Jorge Rodríguez a Daniela Ponte jefe de gobierno a don Darío Ramón Vivas Velázquez mejor conocido como Darío Vivas a Pedro Infante este joven líder de Caracas también camarada presidente del Instituto Nacional de Deporte y a todos ustedes hombres y mujeres de la misión cubana en Venezuela de las misiones del ALBA de las milicias de los CLAP de los movimientos populares de las UVC quiero saludar especialmente a Cilia Flores de Maduro nuestra primera combatiente bueno queridos compañeros camaradas he querido acompañar este acto porque es una fecha que marcó a nuestra generación hace 40 años año 1976 fue un año especialmente doloroso y duro en los años 70 como hoy se conoce con suficiente certeza no solamente por la denuncia histórica de los tiempos que vivimos en los 70 sino por los documentos desclasificados del Departamento de Estado de la CIA de la Casa Blanca de entonces hoy se puede comprobar perfectamente como todo lo acontecido en los años 70 fue parte de un plan para castigar a América Latina para someter y dominar a nuestro continente para castigar y tratar de tener esa fuerza volcánica de la revolución cubana y de Fidel Castro comandante de los revolucionarios de América y del mundo hoy se puede decir año 1976 y hace 40 años y la juventud debe saberlo más que nadie la juventud y los niños las niñas los jóvenes deben saber que en los años 70 nuestro continente enfrentó barbarias 11 de septiembre 1973 golpe de Estado fascista y asesinato del presidente Salvador Allende ¿cuánto cuánto 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 dedicó el presidente Salvador Allende a denunciar la guerra económica el terrorismo de Estado la guerra contra la economía y la vida del pueblo chileno y le tocó pagar con su vida para con sangre demostrar la verdad denunciada Chile cayó bajo las garras de una dictadura impuesta por la Casa Blanca y el Departamento de Estado decidida desde el norte hoy no hay dudas en aquella época sí todos los medios de comunicación incluyendo el Mercurio en Chile desmentir y decir no aquí el problema es Salvador Allende es Allende Argentina regreso de Juan Domingo Perón infiltración de organizaciones revolucionarias bombas muertos atentados golpe de Estado e imposición de una dictadura fascista encabezado por estos criminales genocidas apoyados por los gringos apoyados por el Imperio Norteamericano y la dictadura de Jorge Videla y las dictaduras que subsecuentemente fueron imponiéndose al pueblo argentino 30 mil muertos miles de desaparecidos ayer consiguieron el nieto número 121 un saludo desde aquí a las madres de la Plaza de Mayo a Ebe Bonafini y a todas estas compañeras que ahora son agredidas por un hijo un nieto de Jorge Videla Mauricio Macri decir Macri es decir Videla para nosotros los que decimos las verdades en el mundo y los que nadie nos va a callar porque vienen con el mismo paquete los mismos odios el mismo racismo a Macri lo mueve el mismo odio y el mismo racismo de los Videla y de los Pinochet los mismos complejos de superioridad que desprecian a los pueblos el mismo sentimiento antipatria Uruguay golpe de estado y dictadura 10 años antes en Brasil le habían hecho una guerra psicológica política económica a un hombre extraordinario presidente Goulart fue derrocado y desde el año 64 se impuso en Brasil una dictadura que duró 20 años y desnacionalizó la economía destruyó la sociedad brasilera de una pobreza por encima del 70% de una sociedad incubada de violencia criminal todos los males del Brasil fueron incubados en 20 años de entreguismo de dictadura y cuando revisamos la historia del siglo 20 larga historia dolorosa historia de nuestro pueblo detrás encontramos siempre la mano del imperialismo norteamericano en el año 76 recibimos duros golpes nosotros muchachos yo tenía 13 años jorjito tenía jorge rodríguez 10 años 11 años nuestra generación que se levantó luchando darío vivas tenía como 8 años 8 años viviendo en el guarataro éramos unos muchachos darío tendría 20 años en esa época ¿cuántos años me llevas tú darío? uno 1976 año en que el plan cóndor se está hablando mucho del plan cóndor quizás los más jóvenes no sepan qué es el plan cóndor el plan cóndor fue un plan criminal terrorista preparado por la CIA para capturar neutralizar torturar asesinar y desaparecer toda la generación de patriotas de revolucionarios de socialistas que se habían forjado en los años 60 el calor de la revolución cubana y que eran el liderazgo emergente en países claves como Chile Uruguay Argentina Brasil Bolivia Paraguay era Suramérica que recuperaba su energía original y comenzaba a luchar como hemos luchado y lo hemos logrado en este siglo XXI por su propia identidad por su propio camino por la justicia por la igualdad por la verdadera democracia y el plan Condor fue diseñado desde la CIA ustedes saben quien presidía la CIA quien dirigía la CIA en 1976 a finales del gobierno de Gerald Ford quien sustituyó a Richard Nixon quien fue tuvo que renunciar por el escándalo de Watergate George Bush Padre sobre esto le podría hablar bastante Roy Chardin aunque es nuestro sabio conductor sabio consejero perdón George Bush Padre al pasar del tiempo se supo que George Bush Padre como director de la CIA fue el que preparó entrenó articuló todas las bandas terroristas que no solamente ejecutaron el atentado contra el avión de Cubana de Evasión sino que estuvieron en el centro del plan Cóndor contra los pueblos de Sudamérica uno de los autores intelectuales y materiales del asesinato de estos 73 hombres y mujeres fue Orlando Bush como dijo camarada del comité de víctimas de desaparecidos y torturados de 1958 a 1912 1898 camarada Humberto Aria Orlando Bush pueden buscarlo por los buscadores de internet por software libre y por todos los que quieren buscar Orlando Bush fue un connotado terrorista entrenado en los Estados Unidos y fue encargado por la administración norteamericana de dar entrenamientos y preparar el plan Cóndor para apoyar la consolidación de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile en Chile cuando se funda la organización contra el revolucionario en República Dominicana ya Orlando Bush para que no se levantaran las corrientes patrióticas de las fuerzas armadas suramericanas que hervían también con ganas de insurgir junto a los pueblos Posada Carriles era una pieza de la CIA asesino protegido por el gobierno de los Estados Unidos por todas las administraciones que han pasado por allí Luis Posada Carriles formaba parte de los agentes que la CIA formó para venir a hacer la guerra sucia en nuestros países aquí tenemos a dos de sus víctimas dos mujeres que supieron sobreponerse a sus torturas y aquí están miren con una sonrisa viviendo la revolución bolivariana triunfante y dando su ejemplo de moral Luis Posada Carriles Luis Posada Carriles fue traído por el Partido Social Cristiano Copey me corrige Roy en los años 60 para entrenar torturadores en Venezuela y la forma de entrenarlos era entrar en los teatros de operaciones era conducir la persecución de la juventud revolucionaria de entonces y bajo la tortura dirigida por él asesinar en calles pueblos barrios ciudades de Venezuela de manera impune bajo el amparo de los gobiernos del puntofijismo y de la represión desatada entonces y Luis Posada Carriles no solamente ejerció en Venezuela el terrorismo de Estado sino que organizó bandas terroristas de torturadores donde el más destacado de esos torturadores Henry López Sisco hoy es protegido allá en Centroamérica uno de los asesinos de entonces concatenado están todos los pasos que el imperio desarrolló en el siglo XX para desaparecernos para acabarnos para destruir la historia gloriosa de una América Latina y el Caribe que pugnaba por conseguir su propio camino de redención ya Cuba lo había conseguido su propio camino así que el año 1976 fue un año muy duro para nosotros para los que soñábamos con una nueva América en julio de 1976 la banda de asesinos dirigida por Capriles perdón por Luis Posada Carriles la Susmenti al final son los mismos los mismos terroristas los mismos bandidos los mismos descarados julio 23 de julio 1976 40 años atrás esta misma banda con los mismos secuaces con la disip de entonces capturaba a Jorge Rodríguez padre lo sometían a crueles torturas y lo asesinaban a mansalva en los calabozos de la disip hace poco conmemorábamos y recordábamos el asesinato de Jorge Rodríguez padre 40 años después no podemos olvidar el dolor que le causó a nuestra generación ver a uno de los líderes de mayor claridad que despuntaba con mayor fuerza para lograr una Venezuela justa igualitaria para lograr en Venezuela que se abrieran los campos para las ideas revolucionarias y socialistas aún no podemos olvidar el golpe que eso significó para nosotros 40 años después podemos decir Jorge vive aquí está su hijo Jorge Rodríguez su hija Delcia Eloína y estamos nosotros quienes levantamos su bandera y la llevamos junto a nuestro comandante Chávez a la victoria 1976 Caracas asesinado a uno de los líderes más destacados de la juventud que se levantó en los 60 más prestigiosos de mayor dedicación quienes lo conocieron siempre lo han recordado con admiración porque era uno de los hombres que despuntaba como uno de los líderes que ya articulaba un poderoso movimiento de masa un poderoso movimiento político que empezaba a levantar una alternativa socialista verdaderamente revolucionaria en tierra venezolana 1976 21 de septiembre Washington ¿cómo es que se llama la avenida? donde queda la la embajada nuestra 21 de septiembre 1976 Washington capital del imperio estadounidense explota una bomba y asesinan a Orlando Letelier canciller del presidente Salvador Allende en el mero centro de la capital del imperio en la avenida Sheridan al final de la avenida Sheridan ahí queda la embajada nuestra la residencia que construyó Isaías Medina Angarita en 1944 43 y que es la sede todavía de la residencia de nuestro embajador en Washington aunque no tengamos embajador en Washington 21 de septiembre al pasar del tiempo se supo que Orlando Letelier un extraordinario ser humano que encabezaba la lucha contra la dictadura de Pinochet la denuncia de las violaciones de derechos humanos desde el propio Washington y le hacía un gran daño en la denuncia por su prestigio político moral diplomático se supo que la bomba que asesinó a Orlando Letelier la había puesto la misma banda de Orlando Bosch que puso la bomba contra el avión de cubana de aviación recientemente han desclasificado algunos documentos no sé si ustedes lo han visto en Telesur y dicen que quien dio la orden de poner la bomba fue Pinochet no lo dudo dicen que quien puso la bomba fue la Dirección de Inteligencia Nacional la VINA que era la organización asesina la policía política de Pinochet no lo dudo pero ustedes creen que van a poner una bomba a un vehículo de un hombre tan prestigioso allí en Washington en el epicentro de la toma de decisiones imperiales sin autorización y sin recibir la venia de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos jamás esa bomba que le pusieron a Letelier la pusieron con autorización de la CIA con expreso mando de la CIA para asesinar a este hombre que tenía un gran prestigio y que llevaba la verdad y comenzaba a descubrir los entretelones de la participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado contra Pinochet esa es la verdad 21 de septiembre así paga el imperio al pasar del tiempo ya Pinochet muerto desaparecido ya de la historia olvidado y repudiado por los pueblos aguanta todo y para ellos es más fácil desclasificar documentos y decir el asesinato de Letelier no lo cometimos nosotros el imperio lo cometió este asesino y quien creó el monstruo quien creó al asesino quien creó a Pinochet como que hoy nos preguntáramos y quien creó a Osama Bin Laden y quien creó a Al Qaeda y quien creó al Estado Islámico pero no solo quien lo creó sino quien autorizó a dar la orden para asesinar a un hombre como Orlando Letelier 21 de septiembre siguiendo el curso de Humberto que recordó todas estas fechas históricas 1976 aquel 6 de octubre de 1976 la planificación la colocación y la activación de esta bomba que destruyó el avión de cubana de aviación una vez salido del aeropuerto de Barbados fue la ejecución de una acción contra la Cuba revolucionaria en el marco del plan Cóndor que había desde la CIA y los Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y el Caribe no podemos ver separadas ni las causas ni los eventos ni sus consecuencias era una sola política de tierra arrasada de desprecio de la historia de nuestro pueblo se quería castigar a la Cuba revolucionaria que había resistido 19 años ¿cuánto tiempo tenía la revolución cubana? 17 años a 17 años no habían podido con la revolución cubana ni con el desembarco de Playa Girón que fue la primera victoria de los pueblos de América contra el imperialismo norteamericano en territorio nuestro americano no habían podido con actos terroristas con actos contra consulados embajadas con asesinatos de diplomáticos con incursiones terroristas como la de Baracoa con sabotajes a la siembra con la guerra biomédica no habían podido con el pueblo cubano y con estas organizaciones con todo el apoyo de la CIA y del imperio estadounidense pretendieron infligirle al pueblo cubano una herida que lo desmoralizara que los confundiera y que se entendiera como un castigo del imperio estadounidense por la fuerza moral de resistencia que los había llevado a derrotar ese imperio en todos los campos de batalla como la revolución cubana lo hizo entonces y lo sigue haciendo hoy 57 años después por eso es muy importante que estos actos nos permitan alimentar la memoria prohibido olvidar hemos dicho prohibido olvidar seguimos diciendo hay que tener conciencia de porque este imperio cree que nosotros le pertenecemos ellos creen que nosotros le pertenecemos nosotros debemos ser los nuevos esclavos el imperio estadounidense no ha renunciado a sus deseos de engullirnos lo que pasa es que lo hacen con métodos diferenciados se quieren comer a Venezuela con guerra económica con guerra financiera con intentos de golpe de estado con violencia terrorista y se quieren comer a Cuba ahora con sonrisitas con saludos y con cancioncitas al final nos quieren comer a los dos al final quieren destruir la historia del pueblo de Martí y de Fidel al final quieren destruir nuestras revoluciones quizás con métodos diferenciados es lo que se llamó la política del garrote y de la zanahoria y no podrán ni con la zanahoria ni con el garrote porque aquí estamos Cuba y Venezuela Martí, Bolívar Chávez y Fidel Raúl y Maduro aquí estamos miren más duros que nunca más claros que nunca más decididos que nunca así es ellos creen que somos bobos porque ellos nos subestiman y subestiman a nuestro pueblo ¿cómo le voy a echar cuentos al que sabe de historia? ¿qué dicen Ernesto? son un dicho muy conocido por Ernesto Villegas ¿cómo le van a echar cuentos al que sabe historia? no al que la sabe el que las vive Cuba ha forjado un pueblo en luchas el pueblo cubano es un pueblo de valores qué hermosa canción nos cantaron estos dos trovadores que no son cantantes digamos profesionales para decirlo de alguna manera son miembros de la misión cultura corazón adentro que se la pasan por las calles cantando escribiendo poesía y viviendo con el pueblo de Venezuela allá en la Venezuela profunda en la Venezuela de verdad Cuba forjó una conciencia histórica a partir de una revolución auténtica profunda y le tocó transitar su camino 57 años el presidente Obama dijo que iba a cambiar la política y Raúl le dijo bienvenido al cambio bienvenido a Cuba hasta el día de hoy como lo denunciara el gobierno cubano no ha habido ni una modificación así diría el Che Guevara ni tantico así ha habido en el bloqueo yo siempre agrego no solo bloqueo la persecución económica y financiera que hay contra Cuba porque qué pretendían ellos bueno con la sonrisita que Cuba se abriera a la penetración de la contrarrevolución y ellos tener una promesa eterna de que va a mejorar y va a caer el bloqueo la caída del bloqueo no depende de una promesa la caída del bloqueo y su desmantelamiento depende de la lucha de los pueblos de América Latina del apoyo de la humanidad entera y del apoyo del pueblo norteamericano que está de acuerdo que se levante ese bloqueo y esa persecución económica y financiera la persecución económica está peor persiguen cuentas congelan cuentas es la política del imperio una sonrisa y apretar por debajo para ver si se quiebra pero la revolución cubana forjó a varias generaciones en el ejemplo de la verdad de la moral de la lucha del sacrificio y hoy vemos 40 años después han soportado todas las pruebas hace poco recibimos en Venezuela a los héroes a los 5 héroes ahí va ellos son portestandarte de esa moral que anida en el corazón del pueblo cubano hoy el pueblo cubano está de pie victorioso preparado para cualquier prueba y preparado para derrotar el bloqueo económico y la persecución financiera estamos seguros viene pronto la votación de Naciones Unidas ahí estaremos nosotros el ALBA Ecuador Bolivia Nicaragua San Vicente de las Granadinas Haití Dominica Antigua y Barbuda Bolivia y Venezuela de primero levantando nuestra mano apoyando la resolución de Naciones Unidas para que se acabe el bloqueo y la persecución económica y el terrorismo financiero contra Cuba ahí estaremos de primero el primer chicharrón seremos nosotros pues en la solidaridad y en el apoyo así es y a Venezuela con el garrote y nos dan po y nosotros dale más duro carajo somos hijos de los cimarrones ellos no saben que estamos acostumbrados a aguantar y a dar también y por eso es que nuestro pueblo es capaz de todo lo que ha sido capaz y de más ahora tenemos grandes pruebas tenemos la misma edad que tenía Cuba hace 40 años y contra nosotros también hay planes de terrorismo aquí tengo un libro que recomiendo su reimpresión alcalde de Caracas usted que tiene un editorial una imprenta tan poderosa aquí está el libro escrito por ese periodista Alexis Rosas de Alzuátegui y Ernesto Villegas Polhack hace 10 años lo escribieron Posada Capriles el terrorista de los Bush perdón Posada Capriles pasé como veo como veo esa 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 bandera se me chispotea como decía el chavo del 8 Posada Capriles el terrorista de los Bush aquí está la historia de todo lo que hicieron cómo lo hicieron cuándo lo hicieron con quién lo hicieron de todas sus fechorías como decimos aquí en Caracas todas sus tramposerías todas sus chapucerías de bien en Cuba allá en La Habana Vieja nosotros tenemos pruebas muy importantes que vamos pasando y en medio de esas pruebas nosotros tenemos que demostrarnos a nosotros a nuestra historia a nuestra vida dos cosas uno que nunca nos detengan tengamos que hacer soportar o vivir lo que nos toque que nunca detengan la obra magnífica de justicia de igualdad y de felicidad de la revolución de la revolución venezolana como pasó con la revolución cubana en los 70 80 y 90 nos toque vivir los que nos toque vivir Jorge Daniel Darío Cilia Delce María León camarada la leona de Chávez siempre en la primera línea de la batalla es lo primero que no nos detengan en la construcción del estado de justicia de igualdad de derechos de la protección del pueblo de la construcción del socialismo nuestro a los venezolanos a los caribeños a los suramericanos a los andinos a los amazónicos a los suramericanos indioamericanos nuestros pase lo que pase tengamos que enfrentar cualquier prueba camarada sobre todo a las mujeres se los digo que tienen el mando de las UVC de los consejos comunales de los CLAP de barrio adentro de los comités de salud a las mujeres sobre todo y a la juventud se los digo que no nos desvíen ni un segundo ustedes ven que yo no pierdo el tiempo en esa gente de vez en cuando le doy lo suyo porque tampoco uno lo puede dejar solo se envalentonan de vez en cuando ¿verdad? se le dicen sus cuatro cosas pero nosotros dediquemos nuestra vida nuestro amor nuestro corazón abierto a lo grande a lo importante para construir la educación de nuestro pueblo la cultura el derecho a la vida el derecho a la vivienda el derecho a la recreación la dignidad la identidad de nuestra patria a construir la felicidad de nuestro pueblo a la superación de las debilidades económicas que tienen nuestros modelos económicos en el caso venezolano el rentismo petrolero dedicado las 24 horas todos los días a atender al pueblo con gran sentido y sensibilidad a la crítica a la autocrítica estamos en el mes de octubre el mes del golpe de timón y tenemos que profundizar ese golpe del timón en la lucha contra los burócratas el burocratismo la corrupción lo mal hecho con el pueblo siempre con la voz cantante con el pueblo siempre convocado a la batalla ¿qué somos nosotros sin pueblo? nada nadie es lo primero mantener la línea constante de la construcción del hacer con nuestras manos y en segundo lugar mantener la batalla cuerpo a cuerpo diría con la esgrimista que nos acompaña aquí sin soltarle un segundo la capacidad de defensa pero sobre todo la capacidad de ataque para esta batalla de finales del año 2016 se decida se decida a favor de la paz a favor del pueblo de Venezuela y derrotemos todas las amenazas terroristas golpistas y fascistas que están en el horizonte amenazas tenemos allí bueno ya hemos tenido ¿cuántas? la toma de Caracas es el primero de septiembre no lo subestimamos ¿verdad Darío? ahora están anunciando mil amenazas no van a creer que ellos son muy creativos muy inteligentes ¿verdad Silvia? septiembre querían que fuera septiembre de sangre de golpe entre muchas otras cosas pero lo tenían así como una obsesión para que Venezuela no pudiera ser la cumbre histórica del movimiento de países no alineados y yo no recibiera el mando mundial de ese poderoso movimiento que reúne a 120 países del mundo querían incendiar a Venezuela para que suspendiéramos esa cumbre histórica ¿y quién daba la orden? ¿a quién le preocupa esos temas? a Ramos Alú ese ni sabe que es el movimiento de países no alineados al imperio estadounidense que marca todos los días cada cosa que hacemos de las que conocemos y son públicas y muchas que nadie conoce y uno ve la obsesión del propio Obama con la revolución bolivariana yo no dejo de lamentar que eso haya sido así la canciller y Silvia fueron testigos de mi conversación con John Kerry cuando me pidieron la reunión en Nueva York yo le dije bueno va a ser difícil porque este año yo no voy a Nueva York va nuestra canciller cuando se anunció lo de Cartagena para la firma del acuerdo histórico insistieron pero bastante yo le dije a la canciller bueno vamos a hacer la reunión pues muy bien todas las veces que quieran hablar excelente bienvenido de tú a tú de igual a igual cara a cara con la verdad con respeto mucho respeto sobre todo de nosotros que tenemos la moral de Bolívar y de Chávez y no vemos a ningún pueblo del mundo por su tamaño o su ubicación geográfica como pueblo que valga menos que nosotros no nos sentimos superior a nadie pero tampoco nos sentimos menos que nadie en este mundo de tú a tú somos capaces de hablar con quien haya que hablar hasta con el mismo diablo yo no le di la mano a ese demonio en la asamblea nacional cuando fui en enero le di la mano me puse un guante antes para que no me transmitiera ninguno de esos elementos azufrados que emanan de seres como ese y luego me eché bastante agua bendita y nos fuimos a rezar esa noche entera a cantar om para purificarnos nos reunimos con John Kerry y bueno allí él nos dijo que por qué el lenguaje altisonante algo así dijo de Venezuela yo dije jamás cada vez que respondemos a los Estados Unidos a su gobierno es por una agresión que nos están haciendo y no nos vamos a quedar callados a cada agresión habrá una respuesta clara contundente que lleve la verdad de Venezuela que es una verdad hermosa de paz de dignidad de independencia y le puse un ejemplo allí varios ejemplos le puse y quedó pendiente bueno de mantener el diálogo que ha pasado después de esa conversación más agresiones todos los días un comunicado todos los días una agresión todos los días una mentira gobierno de Estados Unidos tiene que aprender a respetar a Venezuela y yo sé que ahorita la embajada de los Estados Unidos en Venezuela está detrás de acciones violentas conspirativas terroristas contra la paz de nuestro país que quieren activar en los próximos días para chantajear a nuestra patria no lo voy a permitir el mes de octubre va a ser un mes también de paz y después no digan que no lo advertí con tiempo a los sectores de la derecha terroristas y fascistas que todo el tiempo están preparando tengo las pruebas en mis manos las tengo no me importa qué tipo de sotana o de uniforme se pongan gente que está conspirando contra la paz de gente humilde porque ustedes todos los días salen a trabajar a estudiar a hacer sus cosas en la vida ¿verdad? todos los días y si ustedes todos los días salen a hacer su vida en paz tienen derecho a que nos protejamos mutuamente y los protejamos mutuamente así que es la segunda gran tarea el derecho ejercido a defender la revolución el derecho ejercido a defender la paz y el derecho ejercido a enfrentar a los terroristas vayan vístanse y se pongan donde se quieran poner usen sotana o usen lo que quieran o hagan cualquier otra filigrana como diría nuestro embajador ¿verdad Silvia? así que yo apoyo plenamente todas las acciones y llamo al pueblo venezolano en este mes de la resistencia indígena de la resistencia antiimperialista a realizar el próximo 12 de octubre la más grande movilización de resistencia indígena popular obrera en las calles de Caracas y en las calles de todo el país pueblo a la calle pueblo movilizado es el arma secreta de las victorias de la paz vamos a darle una lección a esta gente y todo octubre de movilización por eso les digo actuando en dos direcciones todos los días cumpliendo nuestras funciones nuestras obligaciones gobernando enfrentando la situación desarrollando barrio adentro 100% con la misión cubana desarrollando los CLAP y el congreso de la patria ampliando y que se cumpla el decreto del 50% de lo que se produzca y se traiga al país directo para los CLAP fortaleciendo la agenda económica bolivariana y en segundo lugar conteniendo con la justicia con la justicia férrea justicia digo yo le hago un llamado le hago un llamado a la fiscal general de la república y al ministerio público le hago un llamado al poder judicial al defensor del pueblo Tarek William Zapp le hago un llamado a todos los organismos de inteligencia y policía del país al SEBIN al DEGESIM le hago un llamado público máxima alerta contra las conspiraciones y acciones terroristas que se están preparando para los próximos días de octubre máxima alerta yo no soy fiscal ni soy juez pero todas las pruebas como siempre lo he hecho las aportaré para que haya mano de hierro mano dura máximo castigo de la justicia nacional a estos fraudulentos terroristas como decía Robert Serra mientras haya revolución habrá conspiración es la historia de nuestra América hasta que se cumpla la profecía de Fidel y de Chávez aquella vez en Córdoba Argentina recuerda la profecía que indubitablemente se cumplirá mientras exista imperio tenemos que prepararnos para hacer valer nuestros derechos con inteligencia y con fuerza mientras exista imperio estará amenazada la propia existencia de nuestras repúblicas y de nuestros países el imperio ha entrado en un declín histórico y cada vez se pone más peligroso pero estos ojos que están aquí verán más temprano que tarde como resultado de nuestras luchas el fin del imperio estadounidense y de su capacidad de hacerle daño a los pueblos yo lo creo lo siento y si estos ojos nuestros como dijera Chávez no lo vieran los ojos de estos niños y de estos jóvenes verán a ese imperio declinar y pasar al fin de su historia cuánto daño hacen si hoy no nos queda ninguna duda de quién estuvo detrás del surgimiento de un Pinochet si hoy no nos queda ninguna duda de quién estuvo detrás de la bomba y del asesinato de estos 73 seres humanos inocentes hace 40 años si hoy no nos queda ninguna duda de quién preparó Orlando Bosch quién le pagó quién lo mandó si no tenemos ninguna duda de quién preparó y protege a Luis Posada carriles en los Estados Unidos hoy el mundo despierta al surgimiento de fenómenos terroristas globales y detrás de los fenómenos del terrorismo global están las políticas de guerra quien intervino Irak y destruyó y cuartió en cuatro pedazos Irak el imperio estadounidense quien intervino y destrozó a Libia y asesinaron a más de 200 mil inocentes que vivían en sus casas con tranquilidad quién ordenó el bombardeo la destrucción de Libia el imperio estadounidense ahora Obama dice que es su mayor error haber ordenado ese bombardeo quién ordenó y ordena todos los días el financiamiento de los grupos terroristas que han destrozado a nuestra hermana república árabe socialista de Siria y quien creó y financia los fenómenos terroristas de Al Qaeda al-Shnurra y el Estado Islámico quien creó a Osama Bin Laden así que es un deber de la humanidad que aspira a paz de nosotros los hombres y mujeres honestos de esta humanidad que aspira a paz es un deber derrotar a los terroristas castigarlos perseguirlos por eso le he dado la orden a la canciller de la república al vicecanciller embajador en Washington ante la OEA Bernardo Álvarez para que retomemos con más fuerza que nunca la solicitud judicial legal de extradición de Luis Posada Carriles desde la Florida protegido por el gobierno de los Estados Unidos para terminar de juzgarlo y castigarlo por el crimen cometido en Barbados hace 40 años era embajador en los Estados Unidos nuestro embajador Bernardo y era canciller Alí Rodríguez Arac nuestro amado y querido compañero comandante Fausto cuando el gobierno del comandante Chávez hizo la solicitud y cada año la hemos ido renovando y ahí está Luis Posada Carriles conspirando contra la revolución bolivariana conspirando contra Cuba impune ya caminando por la calle 8 de Miami luego de haber confesado ante New York Times hace muchos años que si participó dio la orden y fue el cerebro del asesinato de estos 73 seres humanos hace 40 años como un día como hoy así que vamos a reactivar ante el departamento de estado le quiero mandar una carta al presidente Barack Obama para ver si antes de irse el 20 de enero del próximo año da una luz de esperanza y entrega a Venezuela por mandato y obligación que tiene ante las leyes internacionales ante los pactos de derechos humanos ante el pacto de la aviación civil y ante un acuerdo obligante del tratado de extradición con Venezuela presidente Barack Obama entregue a este terrorista Luis Posada carriles para ser juzgado en Venezuela y castigado por los crímenes que cometió contra nuestro pueblo y contra el avión de cubano de aviación bueno camaradas compañeros estos actos deben siempre permitir que el recuerdo que la oración que elevamos por el espíritu por el alma de los caídos en estos actos terroristas nos llene de vitalidad de fuerza de batalla para esta época que nos toca transitar son otros tiempos sin lugar a dudas el movimiento revolucionario progresista de América Latina hoy es más fuerte hoy no son algunos líderes hoy no es Cuba con Fidel con una sola bandera levantándose desde el Caribe hoy somos millones de hombres y mujeres de toda América Latina y el Caribe y hoy tiene más vigencia que nunca como recordaba el embajador Rogelio Polanco aquella expresión salida del alma de ese gigante Fidel Castro Ruz cuando recibieron en la plaza de la revolución de La Habana los restos que pudieron recuperarse de las víctimas de la voladura del avión de cubana de aviación hoy tiene más vigencia que nunca pero hoy no es sólo el pueblo cubano que tiembla de indignación y eleva su palabra de justicia contra el terrorismo yo puedo decir hoy son los pueblos de América Latina y el Caribe que estamos en las calles que estamos en la lucha y hoy adquiere plena vigencia la expresión de Fidel y así quiero terminar recordando aquella expresión que recogió como una fotografía el alma del pueblo cubano cuando un pueblo enérgico y valiente llora la injusticia tiembla que tiembla la injusticia con la fuerza de un pueblo que es capaz de avanzar por encima del terrorismo y de sus amenazas que viva la memoria eterna de los caídos hace 40 años que viva el pueblo cubano que viva Fidel que viva Raúl que viva Chávez que viva el Alba hasta la victoria siempre que viva la paz gracias camarada un emotivo homenaje a las hizo el presidente Nicolás Maduro entre ellos anunció que el 12 de octubre se realizó una gran movilización llamó al pueblo a defender en las calles la soberanía y la República Bolivariana de Venezuela tiene mucho significado para nosotros es un tema que hice y se lo vamos a dedicar al presidente Maduro a Chávez a Fidel a la revolución cubana a la revolución Bolivariana de Venezuela y se titula Aquí estoy yo Aquí estoy yo Comandante sé que estás vivo estás presente en todo nuestro pueblo en cada niño en cada casa en cada obrero en cada barrio donde existe la humildad y aquí estoy yo para brindarle la experiencia de diez años a tu pueblo en cada base de misión Soy ejemplo y paradigma en el trabajo en mi Cuba mi bella revolución y aquí estoy yo con mis zapatos de diez años en victoria y aquí estoy yo mi pluma blanca que declara la victoria y aquí estoy yo no importa cuán difícil sea la tarea no importa la tarea sea que estoy yo sea que estoy yo sea que estoy yo dice Hugo Chávez siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue arriba conmigo Hugo Chávez Hugo Chávez siempre vive siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue el décimo aniversario yo no lo puedo olvidar viva Cuba y Venezuela vamos todos a cantar Hugo Chávez Hugo Chávez siempre vive siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue Maduro sigue pa'lante que todo el pueblo te sigue Maduro sigue pa'lante que Hugo Chávez siempre vive Hugo Chávez siempre vive siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue el décimo aniversario lo vamos a celebrar viva Cuba y Venezuela vamos todos a cantar Hugo Chávez Hugo Chávez siempre vive siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue en las bases de misiones voy a trabajar bien duro mi pluma tiene zapatos nuevos eso yo te lo aseguro Hugo Chávez Hugo Chávez siempre vive siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue como dice Hugo Chávez Hugo Chávez siempre vive siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue Hugo Chávez como dice siempre vive Maduro sigue pa'lante todo el pueblo te sigue no importa la tarea si aquí estoy yo si aquí estoy yo muchas gracias una fecha que marcó nuestra generación hace 40 años fue una de las expresiones del presidente Nicolás Maduro quien envió un mensaje de solidaridad al pueblo cubano en este momento saluda al grupo musical en homenaje a las víctimas y Luis Manuel López integran el dúo Paradigma un aplauso asimismo aprovechó la oportunidad para ratificar que octubre será un mes de paz y que denunció al gobierno de Estados Unidos quien está detrás de acciones violentas contra la paz y contra el país impunidad sobre este trágico hecho del cual hoy se están cumpliendo 40 años la voladura del avión 455 el vuelo 455 de cubana aviación para el público que nos sintoniza a través de venezolana de televisión podrán sintonizarlo esta noche a partir de las 11 de la noche 11 de la noche estará siendo proyectado para la difusión a todo el país además de la gran movilización a la que convocó el presidente Nicolás Maduro el próximo 12 de octubre también llamó a las autoridades a los organismos de inteligencia y al SEBIN estar alerta frente a conspiraciones por parte de sectores y que se hará justicia esta es la información que nosotros tenemos desde el teatro principal ubicado en el casco de la ciudad capital con esta información volvemos a los estudios adelante agradecemos a Rodicelli Cárdenas así culmina este acto conmemorativo de los 40 años de la voladura del avión cubano de aviación donde el presidente Maduro indicó que en los años 70 el departamento de estado quiso arrodillar a los pueblos de Latinoamérica y el Caribe también resaltó la participación de Orlando Bosch Ávila en diferentes actos terroristas además indicó que el único objetivo de los Estados Unidos es derrotar a la revolución cubana y venezolana finalmente llamó a los cuerpos de seguridad del estado a estar alertas ante los planes terroristas